Vamos con el Pipo, salamos a Pipo Bueno, Baldo, ni te pido instrumentos, ¿eh? Porque no me gustan los instrumentos Yo tenía ni un violín, no sabía ni tocar Me das instrumentos que no conozco Dame algo que me guste Dame algo que yo lo sepa tocar Así, mira Guitarra eléctrica No, no, más o menos, parecido ¿En serio? Una hombre de la... ¡Qué linda, che! ¡Qué hermoso! ¿Es de verdad esto? ¡De verdad, de verdad! ¡Qué hermosa! ¡Qué linda trompeta! ¡Ah, muy bien! ¡Me encantan las trompetas! ¿Te gustan? ¡Sí! ¡Ay! ¡Me lo sacan de contexto! ¡Me encantan estos instrumentos! ¡Me gustan! Lástima que no los sé tocar Pero bueno, así que dejadlo ahí ¡A poco la trompeta! ¡Me dejadlo tirado ahí! Pero es muy fácil tocar esto, la trompeta La trompeta, como todos los instrumentos de viento Son uno de los instrumentos más difíciles de tocar ¡Nadie lo sabe tocar! ¡Acaguien sabe tocar trompeta! ¡No, que moludo! ¡Qué moludo! ¡Me ha pichichido! ¡Aquera, aquera! ¡Es re difícil tocar trompeta! Baldo, bueno, dejadla ahí porque no la voy a usar Yo te voy a enseñar Yo toco de taquito esto ¿Cómo sabes tocar trompeta? ¿Quieres ver? ¡A ver! ¡Tú me la trompeta! ¡Curso! ¡Gracias por ver! ¡Name sobre la trompeta! ¡Tar, tar! ¡Muy bien! ¿Qué te dije? ¿Tabias tocar la trompeta? No sabía que sabías tocar instrumentos. Bueno, bueno, chaco. Tomá, tomá. ¿Tocás vos? Sí. ¿Vos es que sos medio corneta? ¡No! ¡Somos corneta! ¡Somos corneta! ¡Somos corneta no! ¡Somos corneta no! ¡Voy a intentar hacer algo! ¿Qué se yo? Bueno, Osvaldo, me gusta el instrumento, no lo voy a poder tocar. Igualmente, estamos haciendo un papelón. No nos conoce nadie. Estamos, creo que, dejando a la música contemporánea argentina por el suelo. No, 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 nada que ver. Somos el dúo más conocido de la Argentina, te diría. Y de la trinomérica. Osvaldo, ni vos te la crees a esa. ¡No, pero qué boludo! Lo dicen nuestros colegas, los conocidos. ¿El Pájaro Gómez? No necesariamente. ¿Quién? ¡Mirá! Como te decía, ese dúo nuevo Osvaldo me encanta. Lo escuché mucho. Me parece que Osvaldo es fantástico. Tipo, tan alertoso porque... Canta, compone los shirglers, lleva los instrumentos. Además es lindo, inteligente. Lo que no entiendo es que hace como torta ahí. Es un salame. Para mí, no existe. No existe. No existe. ¡Patrisa Sosa! ¡Patrisa Sosa! ¡Patrisa Sosa! ¡Ah, lo mismo! ¿Me dijo salame? Sí, sí, sí. ¿Por qué me salame? Yo preguntale. ¿Nos conoce Patricia Sosa? Tiene todos nuestros discos. ¿En serio? ¡Qué raro esto! ¡Qué raro esto! ¡Muy raro esto, eh! ¡Muy raro esto, eh! Bueno, te lo invito acá y te lo digo en la cara. ¿El domingo pasado le da un gieco? ¿Ahora Patricia Sosa? Yo no lo puedo creer. Es la gente que se quiere prestar. Bueno, está bien. ¿Qué va a ser? Bueno, bueno. Osvaldo, ¿tenemos la remera también? Sí, sí, también. Ah, bien con merchandising, como siempre. ¡Ah, mirálo, Hermes! Así que, ¿el jingle que termine hoy? Sí, hoy sí. ¡Qué lindo! No solo el jingle sino la remera. Todo, todo. ¿Qué dice? A ver, votalo a Hermes Wiener. Medio clásico. Ah, sí, sí, sí. Clásico, votalo a Hermes Wiener. No me dice nada. Ah, sería clásico si no continuara atrás. Ah, sigue atrás. ¡Oh, Dios! Me encanta cuando siga atrás. A ver, como dice, mirá, González. Votalo a Hermes Wiener. Sí. ¿Y? Es fan de Justin Bieber. ¡Bien! Mirá, qué lindo flequillo. Mirá, qué lindo flequillo que está. Mirá, González. Votalo a Hermes Wiener. Es fan de Justin Bieber. Mirá qué lindo flequillo. Mirá cómo le queda un flequillo a Hermes. Mirá qué lindo flequillo. Faché. Un momento de oeste. Ojo, que Hermes es una cabellera muy envidiable para su edad. ¿De verdad? Muy bien. Un poquito sí. Le queda muy bien el flequillo onda Justin. Es fan de Justin Bieber. Muy faché. No solo esto, sino... Un jingle. Qué lindo. ¿En serio? Un jingle para él. Un jingle muy lindo. Muy lindo. Bueno, vamos a aparecerle a nuestro señor sonidista Beto, que se ha recuperado y estaba en funciones nuevamente. Muy bien. Y hasta se sacó los vueltes de boxe. ¿En serio? ¡Qué mal! Así que no queda más que pedir la pista musical. Ya se la pido. Señor sonidista, la pista. Voto a Hermes. Voto a Hermes. Desde autos exclaman. Muchos de alta gama. No votan a Hermes. Voto a Hermes. Del Congreso yo lo quiero adentro. Yo siempre viví en el centro con cloacas, agua y luz. Voto a Hermes. Yo lo sigo desde antes que los domingos mire a la nata. Solo voto a Hermes. Voto a Hermes. No seamos tan inocentes. Él quiere ser presidente. Esto es solo el trampolín. Lombia al doctor en un spot. Mirando fijo seductor. No se que pretendía. Pensó que era Alain Melon. En la foto con Capielo. Se los puede comparar con el gordo y el flaco. Solo voto a Hermes. Colombia al doctor cuando lo anunció. Salió por la televisión. Que votaría a Capriles. Alguien podría explicármelo. Pensé que era socialista. Y quería un país normal. Pero a pesar de todo. Solo voto a Hermes. No se para que la tengo nomás. Me encantó. Tema lindo, dulce. Vos sabés de los Cadillacs. Voto a Hermes. Que lindo. Me encantó. A mi me gustó. A vos te gustó. A mi me encantó. A la gente le habrá gustado. Seguro, seguro. Quizá a Vicentico de los Cadillacs también le haya gustado. A también, seguro. Sí, seguro. ¿No te parece que Hermes Wiener habrá apreciado este jingle? Y si este jingle no lo aprecia. ¡Que se lo canta Enrique Iglesias! ¡Ja, ja, ja! ¡Cadillo! ¡Gracias!